Antes que todos los seres humanos y especies pluricelulares existieran, emergieron células que vivían de sí mismas, que evolucionaron y que ahora podrían formar la parte más fuerte de la cadena alimenticia, y quizá el humano sea la mejor víctima. Es por eso que hoy te presento el top 5 virus letales en la humanidad. Se trata de una enfermedad infecciosa transmitida a través del agua contaminada y a través de la línea del tiempo ha azotado a la humanidad como si se tratara de una peste bíblica, aniquilando consigo miles y millones de humanos. Y es que desde el año 1543 los primeros reportes de Calcuta, la capital bengala, ha narrado el inicio de una enfermedad que amenazaba extinguir la raza humana de no ser porque la muerte de las aldeas en su totalidad frenaba la propagación del virus. Apareciendo años después en otras áreas, viajando hasta la India, Asia, África, atravesando continentes, aferrándose a infectar y exterminar cada ser humano. Quizá cada generación tiene conocimiento de este virus llamado Vibrio cholerae. Y que solo para tener un aproximado podría decirte que de 50 mil afectados por la enfermedad, moría más del 70%. Y te preguntarás seguramente, ¿por qué era tan letal? La manifestación más letal afecta al tubo digestivo y para ser más precisos al intestino delgado, produciendo diarreas explosivas, frecuentes y dolorosas, que se miden en litros que desecha el cuerpo ya que incluso pueden alcanzar hasta los 20 litros en diarrea, siendo como tal la deshidratación la causa que produce un conjunto de alteraciones que alteran tu metabolismo hasta llevarte a la muerte. Hoy en día algunos compuestos rehidratantes de fácil obtención salvan la vida de esta enfermedad. Aunque no todos tienen la misma suerte. En el Museo Egipcio del Cairo, yace el cuerpo momificado de Ramsés V, que rigió entre los años 1147 y 1143, antes de nuestra era. Si observas bien su rostro verás la representación más verídica de una enfermedad que azotó el planeta. Su rostro tiene lesiones de 1 a 5 milímetros que parecen tener el aspecto vesiculoso. Si lo observaban en el rostro, cuello y brazos, quizás sea más que una prueba de que hay organismos que viven y vivirán por siempre. Viruela es el nombre de esta enfermedad y su virus es llamado variola virus. Se transmite de forma directa en el humano, aunque algunos animales como los monos o ratas las han transmitido. Esta enfermedad histórica cobró la vida de miles y millones de personas. 3 de cada 10 fallecieron, cursando con síntomas como fiebre, dolor de cabeza, huesos y esa erupción cutánea caracterizada por vesículas que van a la par. Se llenan de pus y terminan por encostrarse como lo verás en las imágenes a continuación. Las vacunas hoy en día lograron erradicar la enfermedad en 1977, aunque existen rumores de algunos casos aún en el planeta tierra. Fue en 1976 que un sujeto llamado Mabalo Loquela regresaba de sus vacaciones por el antiguo Zaire, aunque jamás pensó que consigo traía una epidemia que hasta ahora amenazaba a la humanidad. Unos cuantos días después de su viaje se percata de mareos en sí mismo, dolores intensos de cabeza, comenzaba a temblar de altas temperaturas, sin duda datos que lo llevarían al hospital de Yambucu, donde por error médico diagnosticarían malaria, iniciando así un mal tratamiento que solo empeoraría su condición. Vómitos, dificultades al respirar, sangrados espontáneos por todos los orificios que contiene un cuerpo humano, consumiendo y causando falla de muchos órganos vitales como el riñón, hígado e incluso consumiendo la piel. Quizá no lo sabías, pero este hombre dio a luz a un virus que en 36 años mataría a 1200 personas en el mundo y que causa polémica y horror en fronteras de los grandes países. El virus ébola que adquiría su nombre en honor a un río ubicado en Yambuco, donde provenía el primer caso ya narrado. Quizá lo más aterrador es que no existe cura alguna. Algunas especies de murciélagos lo transmiten y este virus solo está esperando invadirte, multiplicarse y matarte. Se lleva al puesto número 2 porque esta historia es como sacada de las peores conspiraciones. En agosto de 1967 sale de Uganda hasta Europa un grupo de monos verdes o Cercopithecus por su nombre científico, para servir a laboratorios de Alemania y Yugoslavia. Yo te apuesto que jamás pensaron en el terror inminente y el nuevo organismo celular que estaba por matarlos. Gente de limpieza en desechos comenzó a enfermar al cabo de unos días. Fiebre infernal, dolor intenso de cabeza, los músculos y articulaciones dolían al extremo y junto con esto un eritema que recorría todo el cuerpo. Y lo peor está por venir, hemorragias intensas en todo el cuerpo, diarreas y vómitos que consumen y matan en menos de 8 días. No existe cura y tiene una letalidad aún más en porcentaje que el virus del ébola. Y solo para que estés enterado, en 1975, un año antes del caso de ébola se identificó un caso y se identificó el virus y se percataron que era idéntico al virus de Marburgo, en aspecto, pero no en su genética, por lo que no fue reportado como tal y recibió el nombre en 1976 como ébola. Es un dato curioso que nos indica que todo ser evoluciona. En el puesto número 1 yace el terror inminente. Ha cobrado 34 millones de vidas y seguirán ascenso. Jamás se vio algo similar. Y es que existen otras enfermedades virales que terminan con tu vida de la forma más devastadora y cruel jamás antes vista. Pero, este virus no solo destruye tu sistema de defensa, también destruye tu mente e incluso te orilla al suicidio por el miedo a lo desconocido y sufrimiento posteriores. Esta enfermedad ha destruido matrimonios y vidas completas. Te estoy hablando del virus VIH o virus de la inmunodeficiencia humana. Y es que como tal no te mata, solo debilita todas tus defensas formadas por células linfocitos CD4, y eliminando y descendiendolas hasta niveles inferiores a 200 unidades por milímetro cúbico, produciendo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, y que a grandes rasgos únicamente dará entrada a enfermedades que en tu sano estado jamás te atacarían. Podría ser de un simple resfriado tu tumba. Otros virus como el herpes y hepatitis entrarían a tu sistema con facilidad y daría evolución a linfomas que solo te causarán agonía y sufrimiento. Tal es el caso de linfomas de Burkitt o linfoma de Hodgkin. Este virus se transmite ante el más antiguo placer del hombre e incluso se generó mayor polémica entre el género homosexual. Y algo que lo hace peor es que no tiene cura alguna. Muta a cualquier momento, se adapta, y te asesina de la peor forma. Sin duda los virus forman parte de la evolución del universo, algo que perdura y durará aun cuando el humano deje de tocar la tierra. Espero que el video te haya gustado. Dar like, compartir y suscribirte me motiva a crear más videos de este tipo. Muchas gracias y hasta la próxima.